Y calentaba mis tortillas, ¿no? Una vez me quemé las manos porque ya la lumbre de la estufa no lavé. Y me lo operaron y este está, me quedó, toda miraba ahí un poco. Pero también se me ha ido, se me ha ido fregando poco a poco ya. De hecho, si ustedes lo mueven, se mueve, ¿verdad? Sí, pues de la mano, porque de dónde queda, anda topando. No, yo ya lejos, ya no puedo ir. ¿Sí recibe la ayuda del gobierno? No. No, no han querido aliviarme. ¿A poco no? No, no, ya tenemos mucho tiempo moviéndole y nomás nada. Con la vida tan cara que está ahorita ya. ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles. Amigo Mero Puente, hoy andamos en una comunidad que se llama Cantuna, en el municipio de Zainalto, Zacatecas. Con la gente que necesita, la gente que necesita de nuestra ayuda. Y gracias a ustedes, a ustedes que nos han encomendado esa labor, que nos apoyan para hacer esto, pues aquí andamos visitando a la gente que en verdad lo necesita. Entonces vamos a compartirles aquí un caso. ¿Cómo se llama usted, señora? Ana Montelongo Murillo. ¿Usted es hermana del señor? Sí, del señor Eliseo Montelongo Murillo. ¿Cómo, señor? ¿Cómo está? ¿Qué tiene el señor? Está, tiene diabetes y quedó cieguito. ¿Ya no mira? Por su diabetes. No, ya no ve nada. ¿Desde cuándo no ve, señora? Tengo como unas cinco años. ¿Cómo cinco? ¿Y no ve nada? No, casi no veo. Veo la pura vislumbre del sol, pero la gente no la ve. ¿Y sí se está atendiendo? Pues sí, pero pues de todo, ya la medicina ya no me hace todo así para la vista. Tiene seguro social, ¿no? No, no tiene. No. ¿Y sí recibe la ayuda del gobierno? No. No, no han querido aliviar nada. ¿A poco no? No, no. No, ya tenemos mucho tiempo moviéndole y nomás nada. Que le ponen puras vueltas y vueltas. Nunca, nunca les han depositado en la tarjeta. Son varias personas, no nada más es él. Son como unas seis, ocho personas a las que se les entregó la tarjeta y nunca los depositó. ¿Nomás tienen la tarjeta? Nomás está así, pero ya tiene como... ¿Sin recursos y no? Como dos años y medio o tres que la tengo y no le depositan. ¿Nunca le llegó la ayuda? No, no. ¿No, señor? No, nunca llegó la ayuda. No. Aquí oigo decir que mucha gente les dan sus centavos de la ayuda esa de los descapacitados, pero a mí no me ha llegado la ayuda. ¿Ni de la gente adulta tampoco le da? ¿Le llega? No, porque Tano completa los 65. Oh, todavía no los completa. Tano tiene 63. Oh. Entonces, ¿no le llegó lo de descapacitados? No, no le llegó. Y ya no le he vuelto a apuntar porque a una señora como él, que está también cieguita, la llevaron a apuntarla y le dijeron que no, que se esperara hasta que cumpliera ya los 65 años, porque ya no le faltaba mucho. Y por lo mismo ya no lo ha anotado a él. Oiga, pero ellos cómo les van a decir que se esperen, pues si no pueden esperar, que no miran, que el señor no mira, que está discapacitado. De hecho, si ustedes lo mueven, se mueve, ¿verdad? Sí, pues de la mano, porque de donde quiera anda topando. No, yo ya lejos ya no puedo ir. Bueno, aquí sí a veces vengo. Porque conoce aquí la casa. Conozco, pero ya fuera ya de la calle yo ya no puedo ir a ningún lado. No, pero ni aquí, porque donde quiera anda topando. Pues sí, pero aunque sigo atallando, llego a veces, pero de todos modos ya no es lo mismo. ¿Se cae? Me caigo. Sí, pues imagínense, sin ver. Yo una vez traté de salirme, porque yo me aburro, ya aquí no me ha sentado. Y me caí en unas piedras y me golpeé las espinillas. Y ya de ahí para acá yo ya no he tratado de salir. Oiga, ¿usted se está atendiendo en el doctor o de plano, nada? O sea que hace como unos cuatro años, o pasados cuatro años, lo traje por Aguascalientes. De Zacatecas me iba a Aguascalientes con él, con una especialista en La Vista. Y le operó un ojo que ya lo llevaba malo, de a tiro malo. Nomás se lo operó para que no le doliera, no para que viera. Y es que me pegó un dolor muy duro y no se me quería quitar y ya. Solamente ya con la operación se me quitó el dolor que me pegó. ¿Le dolía los ojos? Sí, me dolía mucho el ojo con la luz del sol, con la luz del foco. Y luego me lloraba mucho. Y me lo operaron y este también me quedó, toda miraba ahí un poco. Pero también se me ha ido, se me ha ido fregando poco a poco ya. Sí, miren amigos, hace como unos dos años en nuestro canal de, perdón, en Facebook, tenemos nuestra página de Facebook, ahí vinimos con esta familia y trajimos pues ahí poquito lo que Dios nos ayuda y, pero hoy decidimos regresar a ver qué había pasado. Desde entonces ustedes me dijeron que ya no les daba nada, es que ya tenían la tarjeta. Desde entonces ya teníamos la tarjeta. Y no le depositan nada. Pues miren, no es que hablemos mal del gobierno, porque si nos guste o no, es nuestro gobierno. Lo que sí hablamos es lo de la realidad. Uno platica como dicen. Y esta es la realidad. Como le va uno en la feria, uno se... Sí, no, no, y no es bueno quedarse callado. A mucha gente, pero a nosotros no. A ustedes no, bueno, sobre todo a él, a él que es el que lo necesita. A él no lo... Santo Dios, bueno, pues mire. No, pues al apoyarlo a él, me apoyaría a mí, porque ya si yo ya no estaría tan presionada con sus gastos de él. Y usted, usted, usted en qué, usted lo lleva al doctor o... Sí. Usted le da de comer, usted es su hermana, ¿verdad? Sí, pues aquí cobro, yo ya, para ver, para calentar una tortilla yo ya no veo nada. No, 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 ¿cómo no? Una vez intenté, porque a mí me gustaba, bueno, ya todo eso me lo prohibieron, pero de vez en cuando me echaba un vasito de café y calentaba mis tortillas, ¿no? Una vez me quemé las manos, porque ya la lumbre de la estufa no la ve. Usted no ve, ¿eh? No, y ya no le moví. No, e incluso está hasta peligroso que deje el gas prendido, entonces, pues no. No le tengo estufa con gas, por lo mismo. Usted hace todo eso, ¿sí? Yo lo llevo y lo traigo a comer a sus horas. Y si ya en la tarde no lo puedo traer por esto, por lo otro, pues le llevo allí a sus cuartos. ¿Ustedes son más hermanos o nada más son ustedes dos? Somos cuatro, pero así, desde que yo estoy con él, nada más yo. Los demás están haciendo su vida por aquí. Sí, sí, claro, pues cada quien. Pero ustedes son aquí de vecinos. Sí. Y usted le hace de comer a su hermano. Sí. No, pues qué bonita labor. Mire, señora, nosotros le trajimos una, por allí, una pequeña despensa. Sí. Y queremos ayudarles también económicamente para que, pues para que algo les sirva. Digo, si bien es cierto, no resolvemos problemas porque solamente Dios es el único que resuelve todo. Pero cuando menos alivianar un poquito la necesidad que hay aquí con ustedes en este caso. Sí, sí, no, la otra vez que vino usted a grabarlo, como en esta ocasión, los señores de Estados Unidos, uno de pues sí dos veces y otro nada más una vez. Fue todo. Pero fíjese qué gente tan buena gente. Sí, de Estados Unidos. Sí, pues nosotros, yo creo que paisanos de aquí de Cantuna, ¿no? No, mira, que no son conocidos de aquí. Es que, es que, mire, señora, la gente que nos ve allí, que nos ve allí es un corazón muy grande, señora. Y entienden, bueno, a mí, a ellos, a nadie nos sobra. Pero sí entendemos que hay gente peor que necesita más ayuda, que están peor que nosotros, como es ustedes, el caso de su hermano sobre todo. Y que usted necesita para darle, pues darle de comer. Sí, porque él es enfermo, pues está enfermo. Pero el que está con él es el que está cumpliendo con todos sus datos. Sus datos, su jabón para lavarlo, su, págale su luz, su agua, que no se la quiten. Porque si no paga uno aquí, el agua se la quita. No, se la quitan, de hecho, donde quiera, donde quiera que vaya, no les importa si está enfermo o no la gente. El agua tiene que pagarla y la luz no se diga. Sí. La luz otro día viene y se la quita. Sí, y si se le empeora, empeora más sus enfermedades de lo que ya las tiene, pues atraerle medicamentos. Y usted se lo compra. Sí, en este caso, pues el apoyo, cuando apoyan a un enfermo, están apoyando también a la persona que está con él. Sí, que lo está cuidando. Porque es la responsable de él. Es realmente quien, pues hay perdón por la palabra, pero es quien batalla. Sí, sí. Entonces, este, no, pues yo la felicito y, pues qué bueno que haga esa labor aquí con su hermano. Sí, pues es que yo soy la única que estoy aquí, pues como lo dejo solo. No, 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 no. Ahorita es él, mañana seré yo. Sabrá Dios, mañana sabrá Dios quien nos va a aliviar a nosotros. Y también me van a dejar sola. Es la ley de la vida, entonces qué bueno que usted haga esta labor. Déjenme, le traigo las cositas, aquí las tengo. Le traje por ahí una pequeña despensa a esta familia. De hecho, ya las conocía. Les decía que hace, hace como dos años, pero a nuestra página de Facebook les trajimos unas cositas. Mire, mire señora, aquí le traje, le traje unas, unas galletitas. Unas galletitas, minsa, maseca, sal y me parece que este es azúcar. Déjenme, le traigo, acá tengo más. Y, acá le trajimos más cositas. Esto es gracias a ustedes, amigos, ustedes que nos ayudan para hacer nosotros labor social. Mire, mire señora, le trajimos por aquí arroz, aceite, jabón y, pues, papel higiénico. Por ahí vienen varias cositas. Esto es, esto es para ustedes. Y acá traemos más, mire. Mire señora, esto es, esto sí agárralo porque se le, se le puede quebrar. Y sabe qué también señora, le vamos a ayudar para, para que, para sus medicamentos. Mire, esto es para ustedes. Entonces, no sé cuánto sea, pero esto es gracias a la gente que nos está viendo, señora. La gente que está allí viéndonos, señora, nos ayudan a nosotros para hacer esto. No crea que yo lo saco, no, no, no. La gente que está allí. Entonces, algo que le quiera decir a la gente que nos está viendo allí, señora. No, pues, que Dios se los pague. Que muchas gracias por, por estos apoyos para, con las personas discapacitadas. Personas que en verdad lo necesitan. Que en verdad lo necesitan. Porque sí lo necesitan. Sí, no, no. Pues, el señor no mira. Imagínense, si uno que ve, se cae. Y luego él no tiene hijos, no tiene... Ah, él nunca fue casado. No tiene nadie más que a mí. Yo siempre iba a hacer lo mismo. Es que yo andaba bien, oiga, pero me atrasé bien... Como dicen, por ahí bien gacho. De hecho, a mí no me dolía nada. A mí todo esto me empezó de repente. Sí. Y yo, pues, yo nunca... Pues, sí, tengo mis años, pero no es para tanto. No, no, de hecho, pues, tiene sesenta y algo, ¿no? Ajá, tres. Pues, está joven. Pues, ya, sí me quedé. Gracias a Dios que tiene a su hermana aquí de vecina, ¿verdad? Son los vecinos, ¿verdad? Sí, sí, estamos aquí. No, pues, pues, qué bien, mire, le decía a la gente, ella, que nos está viendo. Me han dado la tarea a mí de ayudar a la gente como ustedes, gente que necesita. Y, pues, aquí está un poquito de lo que ustedes dan. Sí, muchas gracias. De la confianza que me tienen para darle a la gente. Por ahí le di para la medicina, señora. Y, pues, una pequeña despencita. Algo que le quiera decir a la gente que nos está viendo usted, amigo. No, pues, que muchas gracias y que, pues, no nos dejen solos porque, pues, de hecho, necesitamos de todos quien nos apoye y que, pues, hay que echarle ganas y que, pues, sí, esperar también que ellos pongan algo también por uno. Sí, y luego, más que nada, miren, la vida da muchas vueltas. Ahorita puede ser por ustedes, mañana puede ser por mí o por usted que nos ve. Porque la vida da muchas vueltas. Y así es. Entonces, hay que sembrar para poder cosechar, ¿verdad, señora? Sí, así es que, pues, sí, les vuelvo a dar las gracias mucho a las personas que apoyan a estos pobres discapacitados. Y los apoyan a ellos y lo apoyan a la vez también a uno porque ya así se ve uno un poco más, menos apurado, pues. Sí, mire, pues, no es la gran cosa, pero le aseguro que sí les sirve de algo. Porque usted sabe que ya los discapacitados son como niños chiquitos, ellos no saben. No, no, pues, hay que agarrarlos de la mano. Entonces, pues, uno es la que está con ellos y uno tiene que salir adelante con todos sus gastos de ellos. Pues, pues, qué bien, qué buena labor hace usted, señora, definitivamente de cuidar a su hermano y, pues, espero que le sirva esto de algo. Sí, no, sí, sí, cómo no. Con la vida tan cara que está ahorita ya, todo sirve. ¿Qué es lo que más necesita usted, señora? Comida, jabón para lavarlo, dinero para su luz, para su agua, para todo eso. Y también, este... Con patos, pues, a veces algunas personas de Estados Unidos le traen sus tenis, una camisa, un pantalón, le traen. Yo no voy a decir que le compro porque sería mentirosa. Mentiría, pues. Le traen de vez en cuando. Ropa. Cada año le traen. Mire, nosotros, este, la intención va a ser de regresar otra vez, señora. ¿Cómo le diría? Ahorita, pues, yo vengo así, pues, pequeño. Sí. La intención es de traerle más cosas, por eso le pregunto. ¿Qué, por ejemplo, qué es lo que más necesita? Jabón. Sí, jabón y para de baño, jabón para ropa, lavarle su ropa, jabón para todo. Y, pues, como le digo, cada año... ¿Le da comida especial? Digo, por la diabetes. No, es que sabe que no le puedo dar comida especial para la diabetes porque no le gustó, no le gusta. No, y es que el problema es que le recetan a la gente comida como que, pues, es que tú no acostumbrás a los frijolitos y a... A lo de siempre. A lo de siempre, a las papitas. Entonces, como se me ponía muy malo porque le pegaban los comas diabéticos, porque le daba comida de esas, no le llenaban y ni le gustaban. Entonces, ya una doctora me dio que le diera de lo que yo como, que porque si no se me iba a morir de diabetes. Se iba a morir de hambre. Entonces, pues, yo le doy de lo que yo como, porque no le gusta lo que le recetan los doctores. Sí, es que también ese es un problema, digo, porque... No, no le gusta. O sea, comer, por ejemplo, puros vegetales, pues, se lo comen una vez o dos, allá de vez en cuando. No le llena. Yo casi no, y luego el nopal tan molido, así, tampoco lo... Sí, porque eso lo recomiendan a los diabetes. Sí, sí lo consumí, pero fue muy poco. ¿Y no se siente mal con la comida, amiga? No, hubiera que no, la comida que ella me da, frijolitos, así, calditos de pollo. Sí, porque la doctora, la doctora le dijo que me diera carnita de esas, después de res, nomás de cochino, no, pero... Sí, la de puerco es así, casi la... Pues, sí, dijo, puede... Hay de vez en cuando probarla, ¿verdad? No, no comela así de seguido. Y no, pues, sí, yo cada rato me ponía, me sacaban bien malo, por lo mismo. A mí la comida no me pasaba, nomás la mascaba en la boca, pero no, a mí no, por lo mismo que no, no tenía yo hambre. Un día lo saqué a las dos de la mañana, a las dos de la mañana lo saqué. Y ya para las nueve de la mañana ya estaba otra vez igual, le pegó otra vez los mentados con más diabéticos. ¿Y qué es eso, señora, ese de sus vanesas? No, yo perdía, cuando me pegó, cuando me pegaban esos, yo perdía, no sentía yo vida, yo me sentía más bien allá que aquí. ¿Se desmayaba? Sí, perdía... Estaba como desmayado. Lo sacaba. Perdía su conocimiento. Perdía yo el conocimiento, se me trababan las quijadas, yo quería hablar y no podía. ¿Y eso tiene relación con la comida? Sí, tiene mucho que ver con la comida, porque le daba cosas que le dieron para los diabéticos y a él no le gustaban. Entonces, ¿qué dijeron? No, no, mejor vamos a regresarnos. Prácticamente le estaba cayendo la medicina sin comer. Y dijo la doctora que el medicamento... Y dijo la doctora, mejor dele de lo que usted come. Sí, que eso tiene más este... Porque lo que le está dando a él por su diabetes no le gusta y ni le llena, aparte. De todas maneras, el diabetes ya lo tiene. Hijo de él es lo que usted come. ¿Y usted cree cámara para enviar una... para hacer un pedido a los Estados Unidos o cualquier parte? Nos están viendo, amigo. Usted no mira, pero allí nos están viendo. No, pues dígale que todas las personas que se encuentran a lo largo del territorio americano, que nos conozcan, pues que nos ayuden con algo, porque ya uno no puede trabajar. Todo el que tenga voluntad, las personas que se encuentran. La gente que nos está viendo, amigo, ahí en la cámara es de gente de muy buen corazón. Y yo le... yo le... yo me llevo el encargo de regresar, por eso le pregunto qué es lo que más me necesita. ¿Usted tiene... tiene refrigerador? Sí, sí. O sea, si le... si le traigo algunos pollos, sí los puede meter al refrigerador para que le haga sus calditos. Sí, sí tengo... Eso sí le gustan los calditos, ¿verdad? No, sí, sí me gustan. No, si nomás lo que no me gustó fue el repollo, porque yo el repollo seriamente, pues si a veces cocido en el caldo, no me gusta. Sí, es que se batalla. Y luego... y luego a veces es tan... tan seguido que... pues se aburre uno. Se aburre. Esa es la verdad. Si come uno puros frijoles, pues también se aburre. Necesito revolverle las papitas, el arrocito, qué sé yo, ¿verdad, amigo? Sí. Entonces, esa es la... la ventaja. Mire, pues yo me voy a llevar la tarea, señora. Y usted, amigo, de... de regresar primeramente de Dios en unas dos o tres semanas. Yo espero regresar antes y para traerle algo... algo de eso que usted... que usted me dice. Por eso le pregunto si usted... usted dígame qué es lo que necesita para traerle... No... no le voy a decir que la camioneta llena, pero sí traerle bastante. Lo que se puede, lo que se puede es bueno, porque... Lo que se pueda. Ahorita, pues ya que este año no llovió, todo está muy difícil. Oiga, ¿y de pilo no llovió aquí en esta región? No, aquí en esta región no cayó nada. Muchos telones. ¿No sembraron? Sí sembraron, pero no se revió. Se secaron. ¿Se mató lo que nació? Sí, no, de hacer la lucha así... No, y... Como cada año ya están acostumbrados y no... Oiga, imagínese, aquí son las tierras más frijoleras, aquí del estado de Zacatecas, esta región. Aquí, bueno, en esta parte. Sí, y ahora no hay nada, y las consecuencias van a ser el año que entra, señora. Sí, sí. Este año como quiera, aquí estamos, pero el año que entra no va a haber nada. Sí, va a andar más caro todo. Todo caro, así, exactamente, porque no lo va a haber. Sí, no. Vino un señor de ellos que nos iba a ayudar, que nos... Pues sí, sobre de eso y no hubo nada. Pues sí, él vino sobre de eso, de la tarjeta. De la tarjeta, eh. Sácale fotos a él y que a moverle. Y no le vino. No, no vino nada. No, mire, nosotros, señor, bueno, usted sí nos está mirando, pero usted no nos mira. Mire, déjale, digo, nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con política absoluta. Usted vote por quien usted quiera. Es que como él no ve. Sí, pues él no sabe de qué estamos hablando. Es que yo no los veo. No, pues yo entiendo. Entonces, nosotros lo hacemos de manera, con la intención es de ayudar, nosotros y quien nos ve allá. Sí. Entonces, de ayudar sin política, sin nada, yo creo que la intención es ayudar. Y lo hacemos muy seguido, de hecho, pues casi siempre. Llegamos hoy con poquito, porque yo dije, primero vamos a ver, a ver, que nos diga la señora que realmente necesita. Y esperemos llegar en una semana, unos 15 días, con bastante, para que usted, cuando menos lo que tenga que ver con mandado, no se preocupe por unos días. Sí, pues sí, sí, está bien, muchas gracias. Y que Dios los cuide, y donde quiera que anden ustedes. Y a las personas que ayudan también, que Dios los socorra. Y que hay mucha gente que aparte de que uno también por él lo necesita y así. Sí, de hecho, nosotros andamos casi todos Zacatecas, vamos recorriendo todos Zacatecas y ayudamos a muchas personas. No yo, son ellos que nos ven allí en la cámara. Ellos son los que... Sí, pero ustedes son el medio. Sí, pues de todas maneras, este... Ayuden. Somos los mandaderos de esa gente que nos ve allí. Sí, pues sí. Bueno, pues entonces, pues primeramente Dios, aquí nos vemos, señora, en unos... Me llevo ese compromiso delante de ustedes, aquí grabado, de que vamos a regresar para traerle un poquito más. Y que cuando, si no resolvemos el problema, pues cuando menos que se la lleve unos días más tranquilos, señora. Más llevaderamente las cosas. Muy bien, ¿usted cómo se llama, señora? Ana Montelongo Murillo. ¿Y usted, amigo? Yo me llamo Eliseo Montelongo Murillo. De Cantuna, Zainanto, Zacatecas. Sí, de Cantuna, Zainanto. Amigos, ustedes que me ven, gracias, gracias por la confianza que nos dan de ayudarnos para hacer esta labor social. Llegamos con poquito, es la primera vez, pero van a ver la segunda vez cómo primeramente Dios vamos a llegar. Primeramente Dios, la gente que nos ve de buen corazón. Entonces, amigos, les saluda a su amigo Mero Puente desde Cantuna, Zainanto, Zacatecas. Saludos. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube.